Guía rápida, completa y sencilla para completar el easter egg de Terminus Island en Black Ops 6 Zombies Para ver la cinemática y con trucasos para hacerlo muy muy fácil El primer paso es conseguir el arma especial, lo puedes conseguir crafteándolo o de la caja Si no sabes aquí te enseño, si ya lo sabes saltate a este minuto en pantalla El primer paso es acceder al Pack-a-Punch Ahora mano izquierda del Pack-a-Punch tenemos que comprar la mejor eléctrica Ya con esto volvemos al Pack-a-Punch Atrás va a haber un botón que nos permita que el Pack-a-Punch suba Y subiendo atrás justamente en esta habitación tenemos que dispararle A esta cajita de electricidad la cual va a tirar la chispa para la izquierda Le volvemos a disparar y al frente del Pack-a-Punch le volvemos a disparar a esta chispita Ahora siguiendo a este cuarto abajo justo al frente de Juggernaut Le tenemos que disparar otra vez a esta chispita Y afuera va a estar la última chispita que nos va a abrir esta habitación secreta Donde vamos a poder construir el arma especial Ahora tenemos que matar a este zombie el cual nos va a dar esta llave de frecuencias Ya con esto vamos a la torre marina donde se encuentra Elemental Pop Al lado del perk va a estar esta mesa con un maletín Lo abrimos, lo agarramos del cilindro, regresamos a la habitación que abrimos Y lo ponemos en esta computadora Ahora nos va a dejar poner un código de 9 dígitos Para sacar este código tenemos que escribar 3 computadoras La primera se va a encontrar al frente de Quick en esta ubicación La segunda al frente de Stamina justamente aquí en esta ubicación La tercera y última se va a encontrar al frente de Flopper abajo de la torre marina Con esto volvemos a la base y tenemos que descifrar el código Tenemos dos caminos Descubrirlo nosotros El cual te voy a enseñar un método el cual lo vas a hacer en menos de 30 segundos Es muy fácil O sin el inicio vamos con Peck y le pagamos 5000 para que nos dé el código Si te quieres complicar tienes que ver el código viendo estas dos pizarras Y hacer una ecuación Pero esto es zombies Vamos a esta página que han creado Te dejo el link en la descripción o en los comentarios Simplemente vas a tu computadora y te fijas en estos 3 post-it En estos 3 símbolos El código cambia por partida Y fíjate bien en los símbolos Ponlos en la página tal cual está Y menos de segundos te va a dar el código Y listo, paso completado Así de sencillo Si no sabías de esto Suscríbete y déjese like Para más trucos así en Black Ops 6 Zombies Ahora interactuamos y tenemos que pasar una ronda Para que nos deje agarrar ya el cilindro cargado A mi en una partida no me dejó agarrarlo hasta la ronda 9 Así que tengan paciencia Esta máquina nos va a marcar una ubicación Y para ello tenemos que ir en lancha Saliendo de la cueva mano izquierda Va a estar esta orbe justamente aquí Y lo que tenemos que hacer es poner el cilindro que cargamos Esta orbe lo que va a hacer es de que va a contagiar un zombie Cuando lo haga tenemos que matarlo Va a dejar una orbe más pequeña Agarramos esta orbe Cuidado que nos va a hacer lentos Y la tenemos que poner en la orbe grande Tenemos que repetir este proceso una segunda vez En total dos veces Cuando la hagamos la orbe se va a ir Tenemos que recoger el cilindro que nos ha dejado Las ubicaciones del orbe son fijas Y ahora tenemos que ir a donde se ha ido Justamente en esta isla principal Ponemos de nuevo el cilindro Y repetimos el proceso dos veces Se contagia al zombie Agarramos esta orbe La ponemos Cuando lo hayan hecho dos veces La orbe se va a volver ahí Agarramos el cilindro Y vamos a la última ubicación de la orbe Que se encuentra justo aquí Repetimos el proceso por última vez dos veces Nos van a flashar Y nos van a dar la última pieza Para construir el arma especial Volvemos a la habitación Donde pusimos los códigos Y aquí se va a encontrar la mesa de crafteo Y ya tenemos el arma especial Totalmente gratis Y listos para iniciar el easter egg Tenemos que conseguir un disco duro Para esto tenemos que dispararle Con el arma especial A una trampa de tentáculos La cual nos la va a soltar Pero hay cuatro trampas Y solo una nos va a soltar este disco duro ¿Cómo sabemos cuál es la buena? Pues solo agáchate en la puerta de la trampa Y si es la buena Va a haber una tarjeta de acceso No se puede recoger Simplemente está ahí Y esa es la trampa Que tienes que activar Y dispararle a los tentáculos Unos segundos Para que te suelte el disco duro Espérate antes de que acabe Porque te puede absorber Hay cuatro trampas de tentáculos Alrededor del mapa Dos de ellas están De lado a lado del pacapón En pantalla están viendo Todas las ubicaciones Para que no se me pierda La tercera ubicación Se va a encontrar Al lado de Juggernaut Y la última ubicación Va a estar en el inicio La con el disco duro en mano Tienen que hablar con Beck Y en el medio del pacapón Va a estar el hermano de Maya Nos pide un código para liberarlo Para conseguir este código Es muy sencillo Son tres dígitos Hay tres ubicaciones Donde se consiguen los números Las ubicaciones son fijas Lo que cambia son los números Por partida La primera se encuentra en Quick Justamente en esta zona Lo van a ver en este reloj Y va a ser la hora Que marca el reloj Y les recuerdo Que la manecilla más pequeña Es la que marca la hora Y va a ser el número Que se encuentra atrás De la manecilla En mi caso fue el 1 El segundo número Se va a encontrar Bajando de Quick Road En la zona de la cantina Justo en esta pizarra Va a estar un naipe Puede ser del 1 al 9 Y el último va a estar Al frente de Elemental Pop Y va a ser el número Del cartel De los días que llevan Sin accidente Y en el orden Que les dije Que encontraron los códigos Tienen que ponerlo Desbloqueamos Y ahora tenemos que girar Esta perilla Para irnos a la mini Boss fight Contra el hermano de Maya Si están en solo Simplemente giran uno Pero si están de 4 Cada uno tiene que girar Su propia perilla Al mismo tiempo Este jefe es una amalgama Y van a salir varios zombies A la vez Yo les recomiendo Que todos vayan En un mismo sentido De la boss fight Que utilicen el arma especial Para limpiar a los zombies Y con la arma Yo les recomiendo Que sea una escopeta Que lo mejoren a nivel 2 Le quitan las cabezas Y ya con eso Le hacen bastante daño Eviten que los absorban Así se regenera su vida Una vez acabado Les va a saltar la cinemática Y cuando reaparezcamos Justamente se tiran Y abajo del agua Va a estar esta tarjeta de acceso Agarran el bote Se vienen a este barco olvidado Suben por estas escaleras Se va a abrir la puerta Con la tarjeta Y van a agarrar Uno de estos tubos Que va a empezar un encierro Así que prepárense bien Con el arma especial Debería bastar Pueden agarrar un tubo a la vez Así que si están 2 mejor Hay 3 ubicaciones Donde podemos poner estos tubos Pero solo 2 van a estar disponibles Para ponerla Ya que una va a estar ocupada La primera ubicación Va a estar en la torre marina Justo aquí La segunda ubicación Va a estar al lado De la cueva de speedcola Justo aquí Y la tercera Va a estar en esta isla principal Justo al lado De esta mesa de construcción En mi caso La disponible era La de la isla Y la de la torre marina La de speedcola Ya estaba ocupada Así que tienen que poner Un cilindro en una Y otro cilindro en otra Ahora tenemos que recoger El hacker Donde Dr. Peck Tenemos que hackear 3 boyas en el mar La primera se va a encontrar Justamente en esta ubicación Se tienen que bajar Y hackearla Faltan 2 más La segunda va a estar En esta ubicación Se bajan Hackean La tercera y última Va a estar atrás del barco Es persigue el humo verde Simplemente vayan a una isla Y una vez hackeadas Las 3 boyas Va a empezar el paso De desactivar las bombas La primera bomba Se va a encontrar A la mano derecha De Melemakiato Abajo del todo La desactivamos Y la segunda bomba Va a estar a la mano izquierda De Melemakiato Si están en solo Utilicen señuelos o monos Porque los zombies Si los van a perseguir La tercera y última Va a estar abajo Del biolaboratorio Y una vez desactivadas Vamos a poder irnos A la boss fight La puerta de camino A la boss fight Va a estar al lado De Melemakiato Esta botella final Tiene 3 fases Pero tienes que conocer Sus ataques El primero va a ser El guachazo Que tira cuando está Viendo para el frente La segunda van a ser Las bombas de humo Que tiran sus tentáculos Y la tercera Va a ser la barrida Con su nepe Y la cuarta Cuando se cubra de energía Va a ser un insta Que le hace que Cúbrate detrás de un objeto Y en la fase final También te puede absorber En la primera fase Tenemos que hacerle daño A sus hombros Cuando se pongan rojos Este va a ser El daño crítico Que le va a bajar La mayor cantidad de vida En la primera fase Asegúrense de llevarse Un arma al nivel 3 Para hacerle todo el daño Que cada uno tenga Una escopeta Esta de la pared Es buenísima O la pistolita mejorada Que se hace Sally La cual es explosiva O un lanzacohetes Le hace mucho daño Después de la primera fase Va a desaparecer Así que sobrevivan A los zombies restantes Hasta mientras destruyan Sus tentáculos Que aunque no le baja vida Directamente Hace que no les tiren Estas bombas verdes Cuando esté el Kraken También destruyanlas Para que sea mucho más fácil Sobrevivir Para la segunda fase Tenemos que hacerle daño En sus dos tentáculos Y en su boca Primero se van a poner En sus tentáculos Se van a poner amarillos Cuando tienen que dispararle Y luego su boca Se va a poner amarilla Luego sus tentáculos Otra vez Y por último su boca Les van a salir manglers Y amalgamas Sigan disparando A sus tentáculos Para la tercera fase Va a venir todo azul Y le van a tener que hacer Todo el daño en la boca Su zona crítica Que es de la boca Se va a poner azul Así que dispárenle Cuidado con el ataque eléctrico Que hace un insta kill Y el barrido con su nepe El helicóptero le hace muchísimo daño Y una vez hayan terminado La boss fight Easter es completado Y saldrá la cinemática Dejen ese like Y suscríbanse al canal A más tutoriales Así de explicados Y la explicación De la cinemática final Que está conectada Con la estera del caos Dejen ese like Compartan este video Con su amigo Que quieran hacer el easter Para que se animen a hacerlo Gracias a todos los miembros Del canal por su apoyo Nos vemos en la próxima gente Cuídense mucho Piensa Sea cual sea el plan Para traer de vuelta a Maxis Más vale que sea bueno Lo es Revisé los archivos Del proyecto Ya no es que dice Solo para el director Rick Toppen está obsesionado Con una reliquia antigua El artefacto Sentinela Cree que tiene la habilidad De manipular una forma De protomateria Llamada Prima materia No puede ser verdad El término proviene De la alquimia medieval No me pidas creer En algo infantil De ese calibre Soy un científico Como el director Rick Toppen Doctor Strauss Se cree que el artefacto Está en algún lugar Del principado de Avalon Contrató a una organización criminal French Syndicate Para encontrarlo Están interrogando A un tal Gabriel Kraft Tu ex socio Sergey Ravenov Ahora empleado De Syndicate Lo secuestró Por orden de su jefe Un tipo llamado Franco Me apunto Disfruta tu venganza Jovencita No iré tras una simple Historia de fantasía Oscar Todos vimos cosas Que parecían imposibles Y Rick Toppen No es tonto Si él y Sam Creen que esta cosa Es capaz de traerla de vuelta Tenemos que intentarlo No podemos abandonarla Ella jamás Nos abandonó Tiene razón Veamos si esta cosa Sentinela De verdad Puede servir de algo De acuerdo Pero de todos modos Quiero saber Donde se esconde Rick Toppen No se sabe Podría ir de camino A Avalon Por el artefacto Pues entonces Hallemos lo antes Que él Atención Helicóptero listo Pero la tormenta Empeora Debemos irnos Ahora Crales Donde se esconde Gracias.